1, 2, 3, 4 Avísale a los contrarios Que llegó a esencia Flera de la Mata Ok Del café colado Yo soy la nato Del café colado Yo soy la nato Sabe bien que soy yo Flera de la Mata Sabe bien que soy yo Flera de la Mata Del café colado Yo soy la nata Del café colado Yo soy la nata Yo soy un plenero de la Mata Sabe bien que soy Flera de la Mata Yo soy la nata Yo soy la nata Sabe bien que soy Flera de la Mata Sabe bien que soy Flera de la Mata Sabes que con poco que canto Hay que toco plena Sabes que con poco que canto Hay que toco plena Tú puedes sentir Lo que corre por mis venas Tú puedes sentir Lo que corre por mis venas Flera de la Mata Flera de la Mata Yo soy la nata Soy la nata Yo soy la nata Yo soy la nata Yo soy la nata Sabe bien que soy Flera de la Mata Sabe bien que soy Flera de la Mata Aquí yo en Dorado Me tomo el café colado Hoy aquí en Dorado Me tomo el café colado Y sabes que soy Un plenero terminado Sabes bien que soy Un plenero terminado Si bien que soy Flera de la Mata Soy la nata 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 Sabe bien que soy Un plenero terminado De la Mata Sabe bien que soy Un plenero terminado De la Mata Sabe que soy un plenero de la mata Arrepíquenme un pantero, canto plena de la mata Sabe que soy un plenero de la mata Igualito que el café colado, ese sabor me delata Sabe que soy un plenero de la mata Yo me traje plena a Puerto Riquen y a mi gente, sabrosita de la nata Sabe que soy un plenero de la mata Por el humildo yo no sé, licencia por vuelve, ve, tú puedes ver Sabe que soy un plenero de la mata Estas son nuestras raíces de la mata Oye, pa' aquel corillo que está gozando Dame una receita de café colado Ok Y tú sabes que yo soy un plenero de la mata Y donde quiera que voy Mi pantero me acompaña Sabe que yo soy, sabe que yo soy, sabe que yo soy Sabe que yo soy, sabe que yo soy Prenero de la mata Íbaro de la montaña Tiene que canta plena en el Jaraguay Tiene que la noche adorado, vine a inspirar Tiene que la plena, plena de la mata Tiene que bailar mi mulata Tiene que bailar, buena, buena, buena Ahora no vengo a cantar Peñero de la mata Está plena de la mata Peñero de la mata Plena, 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 plena Peñero de la mata Plena, 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 plena Peñero de la mata Pa' que mueva el estialento Peñero de la mata Yo te trajo plena con respeto Peñero de la mata Puerto Riquenca desde Ponce, Puerto Rico Peñero de la mata Y ahora lo le dedico Peñero de la mata Está plena de la mata Muévelo, muévelo Peñero de la mata Cuena, buena, buena Mucha plena de mulata Plena, 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 plena Plena, 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 plena Y va la rubia y la morena La colora no se me fue que va a latrar Queiza o como boricua de verdad Y de que fue yo soy la nada Plena, plena, plena Muchísimas gracias, muchísimas gracias